Según cifras del último censo del DANE en Colombia, hay 118 mil niños con limitaciones visuales que diariamente tienen que pasar por esta tétrica escena. Solo en Pereira, hay mil personas en edad de asistir a una institución educativa regular que tienen derecho a acceder a una educación justa y de calidad. Pero este problema no es solo de los países en vida de desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 118 millones de personas con limitaciones visuales que hasta ahora habían tenido vetado el mundo de los colores. Pero esto no tiene por qué ocurrir más. Proyecto Iris y los ciegos verán. El Proyecto Iris es un sistema que ofrece igualdad de condiciones a un niño con limitaciones visuales en un salón de clases tradicional, al brindarle la posibilidad de tener acceso a contenidos pedagógicos gráficos mucho más completos y variados de los que tendría sin él. Esto se logra por medio de un sistema único en su tipo a nivel comercial que le permite a una persona con limitaciones visuales percibir todo tipo de imágenes, formas, figuras y colores a través del tacto, mediante un computador, un software pedagógico especial y un dispositivo electrónico de alta tecnología. Un maestro que cuente dentro de sus alumnos con un estudiante con limitaciones visuales debe dedicarse a fabricar manualmente materiales didácticos que permitan que el niño pueda identificar formas y figuras usando el tacto. Con el Proyecto Iris tendrá a su disposición un conjunto más amplio y de mayor calidad de herramientas pedagógicas visuales que le permitirán brindar una educación más equilibrada y justa para todos sus alumnos. El Proyecto Iris es el único sistema comercial del mundo que permite que una persona con limitaciones visuales pueda percibir colores y formas por medio de vibraciones que siente con el tacto. Es un invento colombiano que cuenta con una patente internacional PST registrada ante la OMPI con prioridad de entrada en 127 países del mundo. No estamos hablando de adquirir un dispositivo de música portátil que haga que los niños vayan con más alegría al colegio. No estamos hablando de un lujo. Estamos hablando del derecho universal de todos los niños a recibir una educación adecuada y es una obligación de los gobiernos garantizar este derecho. El Proyecto Iris es un mecanismo para garantizar este derecho al permitir que los niños con limitaciones visuales puedan ver y entender cientos de imágenes distribuidas en una base de datos categorizada por el área del conocimiento, como matemáticas, geometría, geografía y química, por mencionar algunos. En el dispositivo los niños y niñas pueden tocar un recuadro en el que pueden ver los diferentes colores y formas generados por el sistema. Para este fin, el niño palpa un conjunto de vibraciones que se diferencian entre sí por la velocidad que lleva, pudiendo así el niño identificar vibraciones más rápidas o más lentas que otras. De igual manera que en el sistema Braille cada letra tiene asignada una configuración de puntos que la representan, en el iris cada color tiene una de estas vibraciones asignadas según la codificación especialmente creada para este fin. Así, un niño con limitaciones visuales puede identificar colores dependiendo de la velocidad de las vibraciones. El recuadro que vibra en el dispositivo está dividido en una cuadrícula de 8 renglones, cada uno con 8 cajetines. Cada cajetín vibra de manera independiente, permitiendo así que un niño pueda distinguir formas táctiles siguiendo con el dedo un trayecto que posea la misma vibración. Duto es una empresa de clústeres de tecnología Parques of Pereira, que nació como un proyecto de grado de la Universidad Tecnológica de Pereira. El proyecto iris es un sueño de igualdad que ha sido ampliamente probado y que con su apoyo va a llegar a convertirse en un estándar mundial de representación de imágenes. Si desea aportar en este sueño, por favor contáctenos en nuestra página web www.duto.org o www.proyectoiris.com o enviando un correo electrónico a info.duto.org. Haga usted también su aporte para brindar cada vez más igualdad en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!